Desde 2018 estamos observando un deterioro dramático de la situación de libertad de expresión. Los periodistas independientes, los periodistas críticos están sufriendo ataques por parte del gobierno que son cada vez más fuertes y que son ahora multifacetados. O sea, existe censura judicial, existen las campañas de intimidación en redes sociales. Hay violencias, hay asesinatos, hay detenciones ilegales de periodistas. Hay también un aparato muy bien pensado que visa asfixiar económicamente a la prensa independiente. Gracias.